1, 2, 3 Mira como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Cómo Es que te quiere Es tan grande El amor Que te tiene Y si quieres Dar mi cuerpo, amor Y alma Van a conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Dos caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad El quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre ¡Siempre! 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 Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. Sé de ti para amarte hasta la eternidad, el quererte y hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre. Por siempre.